¡Eyyy! ¡Aste olería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos aquí en la tierra de oros esta y... ¿Qué pasa ahí abajo? No sé qué pasa ahí abajo, me están marcando un evento de estos Hombre, si puedo conseguir algo más de población, pues... Pues lo intentamos ¿Qué están haciendo? Están luchando contra los sudanam estos, ¿no? Vale, pues vamos a mandar al tigre que revienta a uno Yo con el búho reviento al otro Y a ver si puedo completar esto desde aquí Estaría bastante bien ¿Me puedo tirar, no? Sí, sí Vale, pues proteger a los guindas de los emprendedores ¿De los emprendedores o de los sudan? No lo sé Vale, este jaguar ha muerto ¿Hemos completado el evento o qué? ¿Hola? Hay otro aquí, ¿no? Estoy viendo uno en el mapa Creo que es un águila Pero aquí ya no hay nadie más Mira, paso Paso Bueno, vamos a irnos a la zona... A la zona esta de nieve, ¿no? La zona esta del norte Ya tenemos la ropa Ya tenemos la ropa que la conseguimos en el episodio anterior Y vamos a ir para allá Es que hay ahí No sé, yo no estoy viendo a nadie Yo no veo a nadie, no sé ¿Quién me estaba viendo? No sé quién me estaba viendo Vamos a mandar al tigre a reventar eso Eso es un jag, si no me equivoco Y la piel de jag nos hace falta Nos hace falta o nos hacía falta No lo tengo muy claro Hola, jag No es para qué anda Baja con animal Vale, bien Vamos a despellejarlo Hay algo aquí No sé si son lobos Por la noche siempre hay como muchos lobos, ¿eh? Eso es un oso Sí, eso es un oso Y estos son lobos No me vais a atacar, ¿verdad? Aquí Vosotros a lo vuestro Y yo a lo mío, ¿verdad? Sí Sí Y todos contentos Voy a llamar aquí a A mi colega ¿Qué haces ahí? No sé qué hace Ataca No sé qué hace Ataca Yo voy a ir cogiendo materiales por aquí, ¿vale? Cedro del norte Vale Me hacen falta materiales del norte Tío, voy a atacarme a los lobos, tío Vas a atacarme ahora Vais a atacarme ahora, tío Venga, fuera ya a los lobos, tío Joder Tío, no había hecho nada con los lobos, ¿eh? No le había hecho absolutamente nada a los lobos Y ha tenido que venir a por mí Pues nada, pues os jodéis Bueno, no sé Bien Decía Que me hacen falta materiales del norte Así que voy a ir pillando Pues todo lo que pueda Estos son tapires Que creo que no me voy a terminar de interesar Creo que no Creo que no necesito la piel de tapir para nada en este momento Así que vamos a ir cogiendo cedros y De momento lo vamos a dejar con vida Aunque también te digo El tigre ahora mismo no está haciendo nada Que vaya atacando Que vaya atacando Y si mata alguno, pues ya recogeremos la piel Vale, esto es madera de aliso, ¿no? Necesitamos cedro del norte Y algo más necesitaremos Pero bueno, cedro del norte Es lo que necesitamos ahora Que por cierto, estamos ya en la zona del norte, ¿no? Sí, lo que pasa es que es de noche Bueno, ahora está la vista de cazador A ver si se quita Sí, estamos en la zona del norte esta Que es como más fría ¿No? Bueno, realmente empieza aquí arriba Bueno Estamos casi Busca al Wenya Vale, vamos a buscarlo Ah, vale, vale, vale Había que... Sí, es verdad Había que buscar las huellas Y el cazador era el que se metía en... En la zona nevada Vale, pero lo que decía Que ahora de noche no se ve mucho Pero esta es la zona ya negada Ya lo estoy viendo por aquí Vale, vamos a ir tirando Y en principio Sobrevivir al frío Vale, yo ya llevo mi vestimenta Si no me equivoco Vamos a recordarlo aquí Veis que tenemos la vestimenta La ropa de invierno La tenemos mejorada máxima Esta es totalmente Protegido del frío, ¿vale? No tenemos un temporizador No sé cómo funciona Lo del temporizador Pero es que Ni siquiera lo vamos a ver Porque lo tenemos ya mejorada al máximo Sigamos las huellas de cazador A ver a dónde nos llevan Guarida de Dantan ¿Está aquí metido en la guarida o qué? La cueva de huesos Sí, tienen que andar por aquí Tenemos puntos de habilidad Puntos de habilidad Que vamos a poner en el jinete de mamuts Vale, nos vamos a poner eso, ¿eh? Nos vamos a poner eso Porque tiene pinta de molar bastante Y aquí tiene pinta De que el tigre No se va a poder meter, ¿verdad? Encuentro del cazador Sí, sí Estoy en búsqueda ¿Escucho por ahí algo? Hay un animal Que está aquí Que no sé lo que es ¿Colorar? Es que yo creo que una vez te ataca Ya no... Ya no puedes hacer nada No, me habría gustado Coger a este animal No sé qué animal es Me habría gustado cogerlo con un cebo y tal Pero una vez te ataca Él a ti O tú a él Como que no puedes Hacer nada Ha muerto No sé qué animal es ¿Es un león de las cavernas? Es un león de las cavernas Realmente esto ya teníamos, ¿eh? Tampoco era tan necesario Vale, baja con un animal Bueno, el último golpe creo eso yo Pero... Tampoco nos vamos aquí a rayar mucho Vamos a curar al tigre Que tengo carne de sobra Y vamos a seguir buscando por aquí Por aquí hay huellas Sí Por aquí hay huellas Pero veis que son huellas un poco raras Hay cuatro en esta dirección Y dos en el sentido contrario Vale Por aquí hay huellas Subamos por aquí Por aquí Por aquí Eso se puede quemar Eso se puede quemar Y lo voy a quemar Vamos a quemarlo Vale, nosotros Ah, mira, está aquí Cúrame Dale planta de securación Al cazador Vale Vale, 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 vale A ver ¿Podremos Domar a este León de las cavernas O lo que hay aquí? No lo sé Tiene un cebo Y este cebo no ha hecho nada A ver Tenemos un cebo por ahí Nada Me dice que mata a los animales Vale, 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 vale ¿Es un diente de sable? Este sí parece un diente de sable Tigre, diente de sable Tomado Vale Este león de las cavernas ¿No lo he desprejado antes? Parece que no Vale Tenemos un... A ver El tigre, diente de sable Realmente da igual Tener este que tenía yo ya Pues... Vuelve con el cazador Ah, vale Solo había un tigre Pues... Pues vámonos Vámonos a ver que nos cuenta Tendría que haber prendido el garrote, ¿no? Igual esto de prender el garrote No es mala idea, ¿no? Prende, prende el garrote Vale Hombre, ahora es otra cosa, ¿eh? Ahora hay que decir que es otra cosa, ¿eh? Esto lo he quemado Pero aquí no hay nada Realmente, ¿no? Esto se usa como hoguera No sé ¿Qué pasa? Vale Pues ya está Tenemos aquí a este cazador Que lo hemos salvado Muy bien La cueva de huesos Completado Vale Vámonos de la cueva Un nuevo aldeano Bien No es... No es mucho No es mucho No nos vamos a engañar Pero bueno Aquí, busca Busca Ahí está, hoja verde Bolsa casi llena de hoja verde No, no, de hoja verde De todo Está casi llena de todo Muy bien A ver, podemos crear Podemos mejorar la bolsa Para que tenga más capacidad Podemos mejorar la bolsa de tripas Pero lo que es la bolsa normal No Lo que es la bolsa normal Está ya... Está a tope Sí, está a tope Puedo mejorar el cinturón de lanzas Para llevar una más Podemos hacer... Crear la trampa Vamos a crearla Sí Y podemos crear la onda también Vale, vamos a crear esto Vamos a crear la trampa Vamos a crear la onda El cinturón de garrotes Para llevar más garrotes Es que esto de llevar más garrotes Sinceramente me parece una tontería Lo voy a hacer porque puedo hacerlo Pero me parece un poco tontería Vale, pues ya hemos hecho todas esas mejoras Cambiar de arma A ver Acabas de desbloquear una nueva arma Puedes desbloquear Varias armas del mismo tipo En tu menú creación Para cambiar entre armas del mismo tipo Ahora el sector de arma Manteniéndole uno Y giras con... Sí Bueno Esto ya lo sabíamos Que podemos cambiar Entre el garrote normal El garrote Shasty Sangriento Y ahora tenemos este garrote A dos manos ¿Qué hace el garrote a dos manos? No sé Golpea ¿Veis que golpea una vez a esa derecha Y otra vez a esa izquierda? No sé si tiene Más daño Es que Tampoco nos da como No nos da como las características Del garrote ¿No? Tenemos que adivinar un poco Bueno Pues muy bien ¿Qué es ese oso? Ese oso parece súper tocho ¿No? Tenía pinta de eso De un oso especial O algo ¿No? A ver No está muy lejos Voy a intentar Voy a intentar tomarlo A ver Está aquí Está aquí Pero veis que le tiro el cebo Y pasa completamente A ver Voy a acercarme Parece un oso especial Se ha ido para allá Pero no para el cebo Hola crack Que me interesas ¿Veis que es como blanco el oso? A ver Tiro el cebo ahí Ahora sí Ahora sí Voy a intentar tomarlo Igual es un oso pardo normal Pero me parece que es Puedo tomar esta bestia Sí, sí, sí Vamos a intentarlo Oso de las cavernas Vale, vale, vale Este es el Este es de los dos últimos Vale, vale, vale Teníamos el oso pardo Veis Era diferente Yo lo había visto diferente ¿Qué tiene de diferencia Con el oso pardo? Tiene un punto más de fuerza Tiene la misma velocidad Y tiene un punto menos de sigilo ¿Vale? Pierde un punto de sigilo Y gana uno de fuerza Realmente sigilo Con un oso ya me dirás Creo que Creo que es más interesante Este oso de las cavernas Que el oso pardo No sé si Pero igualmente voy a ir Con el tigre Es que el tigre es más rápido Es que el tigre es bastante más rápido Vale, pues nada Pues mira No esperaba yo esto Pero bueno Lo hemos conseguido Pues ahí está Sin más Vamos a mandar al tigre A atacar allí Al tigre que la lía allí Un poquito Y por un momento He pensado que era el oso especial Pero vamos El oso especial Supongo que será De una misión Este oso de Gran cicatriz Había otro por allí Oye El tigre está casi muerto O me lo parece a mí No, no, no Estaba casi muerto Vale Ya está Ya está Resucitado el tigre Sin problemas Tu animal domado No puede ir ahí ¿Cómo que no puede ir ahí? ¿Estás seguro De que no puede ir ahí? Yo no estaría tan seguro De que no puede ir ahí Hostias Se ha cargado uno de los nuestros El perrito este Vale Perro salvaje y negro raro Vale Creo que este lo podría haber tomado Sí Lo podría haber tomado Este es uno especial Le he dado de comer sin querer Bueno, da igual A ver si se recupera la salud Y yo me voy a ir de aquí ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues vamos a ver la siguiente misión Que podría ser perfectamente Esta Del guerrero Karus O podríamos continuar un poco Con la historia Porque ahora estamos mucho metidos Muy metidos en el tema especialistas Vamos a intentar hacer esta misión Kilómetro y medio ¿Vale? No está cerca Eso hay que tenerlo en cuenta Pero vamos a ir con calma para allá Encontraremos algún evento de camino Alguna pira que hemos visto por ahí De hecho podría marcar una pira Es que realmente en esta dirección No tenemos nada visto No No hay ninguna pira Justo en la dirección En la que estamos yendo Pero supongo que ahora A medida que vayamos avanzando Pues encontraremos algo ¿Quién me está viendo? Pues no tengo ni idea De quién me estaba viendo Esto es Vale Roca Negra del Norte Esto me lo tengo que llevar Así además Pues ya veis Vemos cosillas diferentes ¿Veis? Tenemos aquí arcilla Por ejemplo Aquí tenemos los perros Los perros estos no me van a tocar ¿Verdad? No No me van a tocar Hacen bien en no tocarme El tigre como que impone bastante El tigre impone mucho Vamos a pillar esta madera Vale Tenemos en esa dirección 1300 Bueno kilómetros 300 Aquí tenemos la hoguera Vale Nuevo punto de aparición Vale perfecto Más roca Vamos a llevarnos esta roca Y vamos a continuar Kilómetro Siguen kilómetros 300 Puesta bastante Hay que tirar bastante ¿Ademigos por ahí? Aquí Hay enemigos aquí delante justo Hola que pasa crack Hostias Lo que me ha metido ¿no tío? No sé si estaba entero de vida Pero me ha metido Me ha metido bastante Voy a curarme Ya que tenemos la curación Primitiva Y vamos a continuar Vale ya estamos a menos De kilómetro 200 Seguimos cogiendo materiales Cedro del Norte Esto nos hace falta También la ronca negra Perfecto Cedro del Norte es raro Los materiales raros Estos no sé para qué sirven Supongo que habrá Algún momento En que para la mejora Necesitamos materiales raros Y no normales Supongo que es para eso Vale Quiero suponer que es Para eso Voy a ir A ver a ver Abre el mapa Y vamos a ver la montaña Porque no sé por dónde Voy a rodearla Vale sí Es por dónde estoy yendo Es por aquí Es por aquí para rodearla ¿Alguna pira o algo Se ha marcado? Aquí hay ciervos ¿No? No esto es un alce alto León de las cavernas Veamos por aquí El pez mordedor Ahí hay un puesto Pero hay que alejarse bastante Bueno Vamos a ir por aquí Porque hay que rodear Esta montaña Aquí hay algo Aquí hay algo Que es brazalete Wenja Es esto de aquí ¿No? Sí Es un coleccionable Vale Es un coleccionable Que también es de experiencia Así que bien Uno de 25 Vale Estos no son tantos Como las manos Vamos a bajar por aquí ¿Vale? No quiero tirarme Para morir La verdad Aquí sí me tiro Allí hay enemigos Vamos a mandar al tigre Que ha hecho una manita Y a los Wenja Y yo voy a continuar Queda un kilómetro Queda un kilómetro Llevamos un tercio del camino Yo voy a ir cogiendo materiales Y nuestro tigre Que ha hecho una mano aquí A nuestros compañeros Ahora mismo que yo No estoy haciendo nada Vienen enemigos, ¿no? Como que viene solo soparlos Anda, mira Estos son varios jacks No sé si No sé hasta qué punto necesitamos A ver, ¿los ovo atacarnos? Sí, 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 sí Vale Vale, a ver El tigre que nos ha hecho una mano Y ahora si acaso matamos a algún jack Vale Adiós oso Carne Perfecto Piel de oso pardo Vámonos Vámonos Por aquí Hay que seguir cayendo Y no me quiero tirar Porque se puede liar, ¿vale? Se puede liar Y no quiero morir Porque al final morir Significa aparecer En la hoguera más cercana Me he caído ¿Puedo engancharme? Sí Gracias 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 Y menos mal Gracias y menos mal Vale Salvemos de aquí Y continuemos 800 metros Bueno 900 casi 900 casi Trae para acá esta Madera Este es que te lo del norte Más caída, tío De verdad Solo he caído por aquí, ¿o qué? Madre mía Esto está Esto mola bastante Esto hay que decir que mola bastante ¿El tengo este que va a atacarnos? Más le vale no atacar, ¿eh? Más le vale no atacar Si sabe lo que le conviene Vale Hoguera descubierta Otra más Y por aquí Bastante caída No, no, no Por favor Vale, 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 vale Hemos hecho la caída mítica de Far Cry Pegadito a la montaña Y no he muerto Menos mal Vale Nos guarda ya un punto de aparición aquí en la hoguera Y vamos a continuar, tío Esto es la primera vez que lo veo La primera vez que estoy por aquí Y la verdad es que mola La verdad es que mola, tío Todo esto así nevado y tal Lo que pasa es que este hombre está bastante lejos, ¿no? No sé si este es el jefe de los subam Yo no sé quién es este tío Pero tenemos aquí, marcado El venir a por él Acabando aparecer ahí en mi cara Diría que sí Hostia, mira, la lucha allí de dos osos, tío Buah, cómo mola eso, ¿no? A ver, vamos a ir allí a ver la lucha de los osos ¿Ha muerto alguno? Sí, sí Ha habido un oso que ha matado al otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha ponido un tono de pie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mira, dorme o qué? Venga, 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 venga Baja con el animal Bueno, bajar con el animal es discutible, ¿eh? Porque yo lo he reventado bastante también Este era... Vale, este era un oso parto No era oso de las cavernas Ahí tienes eso Voy a despellejar al otro también Y continuamos Vale, voy a darle otro Si tenemos carne de sobra, tío Tenemos carne de sobre y si nos falta carne Podemos botar a un animal en cualquier momento Y coger más Hay enemigos por aquí No estoy viendo a nadie Mira, aquí está Hola, ¿qué tal? Ataca, ataca Ataca a estos Y yo... Y vino al otro Vale, perfecto Bueno, perfecto ¿Este es nuestro? Sí, sí Pues no sé qué hacer tan lejos Es la primera vez Es la primera vez que yo llego aquí Más, tío Vale, yo creo que nos estamos acercando Como a un campamento ubán o algo así, ¿no? Tiene toda la pinta ¿Veis que ya estamos bastante cerquita? Por aquí hay tigre de ente de sable Hay mamut Ojo Mamut adulto No teme al fuego Dificultad de caza muy difícil Ojo a eso de los mamut, ¿eh? Yo por lo visto puedo montar mamuts jóvenes No adultos Vale, este lleva... Llevan gases, tío Llevan un tipo de gas ahí Que no... No sé qué es exactamente Me voy a llevar esto Hay carne aquí Perfecto Ven, ven, ven que te ocurre Joder He ido a cerrar una eliminación Y se ha quedado un poco lejos Ojo el gas este, ¿eh? A ver, a ver Me voy a curar yo Y vamos a curar aquí a nuestro compañero No es el compañero, el tigre, tío El tigre es un crack, ¿eh? El tigre es lo mejor que he hecho, tío Coger al tigre Así de... Al principio es... Es una de las mejores cosas que he hecho Este es un león de las cavernas, creo Pero se ve así como blanco León negro raro Vale, no es un león negro raro No, no es nada de esto Nada, es un león de las cavernas, sin más A ver, si me ataca lo mataré, pero... Si no, no me interesa demasiado No sé si me hacen falta las pieles para algo Igual sí, ¿eh? Pero... En principio Creo que no Vale, esto está 100 metros ya, ¿eh? Ah, no, no A 100 metros está un evento Vale, del evento vamos a pasar Esto está a 400 metros Pero, es que está... Está cerca, ¿no? Está cerca teniendo en cuenta lo que quedaba antes Vale, 300 Eh... 300 y medio Vamos a seguir Vamos a seguir Por aquí hay wenjas Por aquí hay wenjas Que tienen que estar luchando con algo O no Mejor que no Así no me entretenen más Tenemos esto a 200 metros O sea, que ahí Esto es un tigre Sí, sí Es un tigre Es un dientes de sable No, a ver Deja de tocar Deja de tocar Si no viene a por nosotros Deja de tocar ¿Eso es enemigo? Sí, sí Es enemigo Es enemigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a por mi tigre? ¿Eh? ¿Dónde vas a por mi tigre? Mátalo Ahí está Muerto Vámonos Vámonos Porque a 200 metros Tenemos esto Punto de habilidad ¿Puedo subir algo? Tenemos un punto de habilidad Necesitamos dos para el jinete de bestias Y con el jinete de bestias Podremos ir subidos En el tigre Así que vamos a ahorrar Evidentemente Y ahora aquí ¿Por dónde subo? ¿Tú vas a atacarme? Llevo un tigre conmigo Es uno de los tuyos No me ataques Me llevo esto Y hay que engancharse ahí parece Sí Pues por ahí arriba Tiene que estar ya Porque estamos a Menos de 200 metros No le van a ir muy lejos ya El El Udam este Que aparece aquí Como especialista Como si pudiese enseñarnos Habilidades y tal Se llama Da Y no sé realmente Qué es esto Fuerte Darwa Grande Yo voy a ir para allá Y vamos a ver Qué encontramos Vale Vamos a ver Qué encontramos aquí En medio de toda esta nieve Lo bueno es que Con esto Pues hemos ampliado Bastante nuestro mapa Tenemos por aquí Bastantes cosillas Ya iré haciendo yo Fuera de cámaras algunas Y vamos a ver Qué se cuenta Este señor A 100 metros Lo deberíamos tener Ahí arriba Debería estar ahí arriba Ahora la pregunta Es cómo subo A ver Tenemos esta montaña Vale Parece que por aquí Por la derecha Puedo subir Vayamos por aquí Pues Por aquí algo Alguna subida Vale Es por aquí No Sí Es por aquí Es por aquí Además hay fuego Hay como un camino Es por aquí seguro Pues No sé qué vamos a encontrar aquí Pero Nosotros vamos a tirar Nosotros vamos a tirar Y si tenemos un enfrentamiento Pues tendremos un enfrentamiento Y ya está Flechas Voy a preparar flechas Por si acaso Vamos a ir cargado de flechas Voy a hacer lanzas ¿Por qué no? Y el garrote no voy a hacerlo Porque no me sirve de nada Fuerte de agua grande Ubicación descubierta Vale ¿Esto es un puesto? Porque tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De ser un puesto Había uno ahí en la puerta Yo de momento voy a subir aquí Vale Fuerte de agua grande Es la zona ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué mira para acá? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa aquí, tío? Porque se han alertado Yo no he hecho nada, tío Para que se alerten Ha sido el tigre seguro Ha sido el tigre seguro Pues nada Voy a asomarme un poco Y a echarle una mano, ¿no? Vale, le ha dado un fletazo En el pecho a ese Vale, que ataque Que ataque el tigre ahí El problema de esto De estar oculto Y que ataque el tigre Es que si el tigre muere Pues a ver que Voy a tener que salir Y me van a ver Y entonces se va a liar un poco Pero bueno, de momento Vamos a atacar ahí Hay uno por allí A ver, a ver, a ver Voy a intentar que no me vean Y voy a dar toda la vuelta Para ponerme a su misma altura Vale, que el tigre Que el tigre vaya atacando No, no, no Espérate, espérate No sé si ha ido a atacar Sí Ha ido a atacar Y ha muerto Es justo lo que yo no quería Es justo lo que yo no quería A ver, tenemos la bomba Guijón Que no la he usado En mi vida Vamos a tirar uno ahí Aplastar abejas ¿Cómo que aplastar abejas? Tío, a mí también me afectan Se han llamado En enemigos cercanos No, si está No, si es que está muy bien Si es que está muy bien Tío, si es que el tigre El tigre No tendría que haber salido Tío, es que el tigre Ha liado uno ahí Que flipas Igual me rentamos El jaguar para esto No lo sé Pero es que el jaguar No tiene el daño Que tiene el tigre El jaguar tiene menos aguante Por eso llego al tigre No tiene Todo el sigilo Que quizá necesitamos Pero ¿Cómo que está muerto? Reanimal, animal Ah, vale, vale, vale Ya está, ¿no? Vale, vale, vale No, por un momento Me había asustado Vale, a ver No sé dónde estábamos Estoy abajo, tío Tengo que subir otra vez Pues nada Vamos a subir otra vez Eh, ¿cómo podemos plantear esto? Pues... Pues no lo sé Es que ya veis que me revientan, tío Estaba yo a tope de vida Y de un golpe prácticamente Me han dejado sin vida Y ya de un segundo golpe Me han matado Es que esto de que te quiten Tanto también es Es chungo, tío No sé si esconderme No tengo claro lo que hacer No, la verdad es que no tengo Nada claro que hacer Bueno, lo que sé es que El tigre lo necesitamos aquí Con nosotros Eso sí que lo sé seguro Vale De momento voy a subir aquí A ver Voy a sacar al búho Voy a sacar al búho Que al búho no lo he sacado antes Y creo que el búho aquí Nos puede solucionar bastante Marcándome a todos los enemigos Eso es lo primero que voy a hacer El tigre El tigre, por favor Que no ataque Que se esté quieto Vale De momento vamos a Dar un rodeo con el búho ¿Veis? Tenemos ahí un enemigo de élite Que lo pueden matar con el búho Y creo que lo mejor Es matar a esos enemigos Con el búho Porque tienen un aguante Brutal Ahí se escucha algo Vale, aquí hay otro de élite De estos Ahí hay otro Vale, estos son Los tanques estos Yo creo que son los que Tengo que eliminar rápido Tenemos además las alarmas Las alarmas no las puedo quitar ¿Verdad? No, las alarmas no las puedo quitar Con el búho ¿Puedo matar a este? No puedo matar al tanque, tío Pues habría sido clave Vale, voy a matar a este Porque este es el que da la alarma ¿Vale? Pero además de matar a este Hay una alarma, ¿vale? Hay una alarma de por sí Quiero fijar a ese A ver, fíjame en este ¿No me lo marcas? Márcame el puntito rojo ¿No me marca el puntito rojo? Pues, bueno Pues ahí tenemos un enemigo Y de momento ahí se va a quedar el enemigo Vale, vamos con el sigilo Vale, vamos con el sigilo Vamos con la calma Y es clave, yo creo Que no puedan Activar la alarma Vale, ahora Vale, hay una aquí Y hay otra que está por allí Sería clave Llegar allí Y desactivar esa alarma Vale, sería Sería bastante clave Para que nos vamos a engañar Voy a esperar porque queda poco Por un momento pensaba que habían visto al tigre Voy a esperar que le quede un poco al búho Vale Vamos con el búho otra vez Voy a ver si termino de marcar a los amigos Que no lo están Por aquí había uno paseándose Ahí Vale Y la alarma la tenemos aquí No sé cómo voy a hacer para llegar a esta alarma La verdad No, no voy a mirar A ver Mira, este va con granadas Pues este va a caer Este va a caer La cosa es que matar con el búho no alerta Cosa que por otro lado tiene bastante sentido A ver, creo que voy a cambiar de animal, eh Creo que voy a poner al jaguar Porque el jaguar no alerta a los enemigos Vamos a poner al jaguar Vamos a poner al jaguar En principio está en camino Le voy a decir que manté a este ¿Hay uno por aquí? ¿Y uno? ¿A nadie por aquí? Vale, ven para acá, ven para acá Pero no grites Estate calladito Que lo aliamos ¿Hay uno allí? ¿Hay uno allí, tío? Ese tiene que morir, eh Ese tiene que morir porque si yo bajo ¿Se han alertado? Sí, se han alertado Es que me ha visto, tío ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? Vale, mi idea era Reventarle el casco Y que el jaguar lo matase antes Esa era mi idea Como habéis visto Ha salido mal Como habéis visto Ha salido bastante mal Así que ahora lo que me queda es Reventar esto Eso lo primero Y ahora ya Pillar el garrote Y hacer lo que podamos Lo que podamos va a ser Madre mía El jaguar ha muerto ¿Por qué será que no me extraña? Pues no sé por qué será No sé por qué será Pero no me extraña Voy a intentar subir A ver si podemos salvarlo Rápido, rápido, rápido Rápido que me revientan ¿Voy a tener uno aquí arriba? No Parecía que iba a tener uno Aquí arriba esperando Vamos a curar al jaguar Y vamos a traer al tigre Incluso al oso Vamos a traer al oso Vamos a traer al oso Porque el oso va a tener Más aguante que el tigre incluso Y el oso va a reventar bastante En principio Ataca Oso, ataca No sé dónde está Por allí viene El animal no puede llegar al objetivo Pues el animal Llega a este objetivo Vale, no sé si me han perdido de vista A ver A ver ¿Tú me ayudas? No sé si este me ayuda Pero yo lo voy a desatar No, no lo ayudaron Pues Gracias por nada Vale, aparece Da Vale, aparece Da ahí Como si fuese un jefe o algo Que Da es ese ahí, ¿no? Oye, ¿me estás vacilando? Vale, yo le voy a pegar un flechazo Y ahora ya vamos a ir viendo Qué pasa con esto Hostias ¿Habéis visto una cantidad de enemigos De élite de ahí? No sé si el oso va a aguantar Es probable que el oso muera Es probable que el oso muera ¿Eso ha muerto? Sí, eso ha muerto Vale, el oso viene conmigo Joder Esto de que hayan avisado a más enemigos Quizás pasarse un poco Tío, tío Es que le estoy dando a curar y no cura Le estoy dando a curar y no cura Le estoy dando a curar y no cura Vaya tela, tío Vaya tela, tío Es que tarda mucho en curar Es que tarda mucho en curar, tío Es que tarda mucho en curar Tarda demasiado en curar ¿Dónde estoy? Otra vez tengo que subir, tío Vaya tela Vaya tela Eh... No, curate, anda Vamos a curar al oso Tarda mucho en curar, tío Es que tarda muchísimo en curar Vale, a ver Voy a hacer una cosa Desde aquí A ver A ver, porque ya no sé ni dónde estoy Ya no sé ni dónde estoy Es por aquí Desde aquí puedo... ¿No se puede llamar al búho? ¿Cómo que no se puede llamar al búho? Ahora Vale, voy a llamar al búho Y voy a ir matando a algún enemigo Vale, si vamos ganando algo de tiempo Está por aquí esto Dime que llego Por favor Por favor Dime que llego Dime que llego Por lo menos a matar a uno Dime que puedo matar a uno Desde aquí Por favor Mira, este mismo Lo voy a matar con el búho Ahora mismo estoy muy lejos No se va a alertar nadie Vale, así vamos ganando tiempo Mientras se recarga el búho El búho es bastante clave Creo que el búho va a tener un papel importante Voy a poner a jaguar Que el jaguar en principio Es el que tiene aquí más sigilo Y eso es que más me puede ayudar en ese sentido Y ahora con el búho Bueno, estamos más cerca Que es ya Vamos a dar un rodeo Para marcar enemigos Y a ver que podemos hacer Aquí hay una hoja Mira, voy a coger la hoja No, no sé por qué No sé por qué Pero está la hoja ahí He pasado dos veces A la tercera ya la voy a coger Vamos a esperar a que se cargue el búho Y mientras vamos a tener la vista de cazador puesta Para ver que podemos hacer El jaguar que esté escondido ¿Vale? El jaguar que se esconda Que no queremos aquí ninguna liada Que ya suficientes hemos tenido Vale, que eso hay que reventarlo es evidente Que hay que reventar el del otro lado También lo es Pero para reventar el del otro lado Tenemos que ir poco a poco matando a los enemigos Que hay por esta zona Vale, hasta ahí Llegamos todos, ¿no? Bien Vamos a dar un rodeo con el búho Para intentar marcar a todos los enemigos Bueno, voy a intentar marcarlos a todos Ahí están marcados estos Otros más por ahí El rehén Bueno, aquí teníamos uno antes Ahí se puede enganchar Vale, aquí tenemos uno Aquí tenemos uno que va a morir, ¿eh? Sí, sí Aquí tenemos uno que va a morir Porque está ahí alejado De... Vale Y hay otro, ¿eh? Hay otro por esa zona, ¿eh? Porque lo he visto con el búho Vale, sí Es un enemigo El jaguar a ver si deja de gritar Y a ver si lo mata con tranquilidad allí Yo me voy a esconder Vamos a ver si el jaguar lo mata Vale Lo ha matado Tranquilidad Y seguimos esperando a que se cargue el búho Mientras yo voy echando un ojo por aquí A ver si hay algo Tenemos a ver si hay en la puerta Tenemos otros dos por allí Otros dos allí Uno ahí arriba Tenemos al bombardero Y tenemos allí La querida alarma Que ya no hay alarma Vale Ya no hay alarma Vale Ya no hay alarma Vale, el búho Al búho le queda poco Esos dos están yendo ahora por fuera Y van a ver los cadáveres Esos dos están yendo por fuera Y van a ver los cadáveres Voy a mandar al jaguar a atacar a este O no Eh, no Realmente yo creo que ya el sigilo No hay por qué llevarlo Teniendo en cuenta que están todos muertos Vamos a llevar A nuestro amigo El oso de las cadáveres El jaguar que se vaya Y que venga aquí El oso de las cadáveres Y este aquí ya Que empieza a liarla Empieza a liarla Yo voy a estar escondido, ¿vale? Yo me voy a mantener escondido Porque es que con las flechas No les hago nada Es que no les hago absolutamente nada ¿Cómo que no puede llegar Al objetivo? No me jodas, tío Vale, ya se han calentado allí, eh Ya se han calentado allí Hostias, espérate, espérate Hay que matar Hay que matar Es que este no sé si es que Tiene una alarma Que puede usar en cualquier momento O cómo funciona Pero lo voy a matar ya Lo voy a matar ya Sí, dale Lo voy a matar ya Porque además de las dos alarmas Está ese tío Que es que no sé si puede activar La alarma cuando le dé la gana No sé cómo funciona, ¿vale? Pero lo voy a matar Lo voy a matar ya El oso no está recuperado, tío Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, hostia, tío Que te cure Ven aquí, que te cure El problema es que ya Me van a ver, eh Me van a ver Espera que te dé Esa que te dé comida Júrate, hostia Vale Más comida, más carne Más carne Yo me vuelvo a ir para atrás Y tú te encargas de esto Vale, yo me vuelvo a ir para atrás Y tú te encargas de esto Eh, ¿dónde van? No sé dónde van Que mate a ese Que es un mierdecilla A ese lo podría matar yo, eh Pero Ya que está el oso Que vaya matando al oso Mátale las granadas O bueno, vamos a matar a ese Vale Y tenemos el búho, eh Tenemos el búho Que nos va a ayudar a matar a uno más Y ya no solo nos va a ayudar A matar a uno más Sino que además Voy a poder ir marcando Para que el oso vaya matando Vale Es que vienen más, tío El problema es que Vienen más, tío No sé por qué han venido más El animal domado Está muriendo Voy a intentar ir para allá Con la calma Vale, vamos a intentar que no me vean Y yo voy a intentar curar a este hombre A este oso Vale Aquí está comiendo Tranquilamente Me está viendo alguien Es que Es que aparecen más, tío ¿De dónde han aparecido más? ¿De dónde no? ¿Por qué han aparecido más? No sé por qué han aparecido más El oso Madre mía Dice que no puede llegar al objetivo ¿Cómo que no puede llegar al objetivo? ¿Y cómo ha subido ahí? ¿Y cómo ha subido ahí? Pues baja Es que el oso es gilipollas Y el oso supuestamente Era de los animales astutos, eh El oso era De los animales astutos, eh No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Voy a entrar a colarme por aquí Con la calma Vale, este debe ser Da Y Da me acaba de ver Este debe ser Da Y Da me acaba de ver Y ya me han visto todos Tío, es que mirad lo que me quitan Pero mirad lo que me quitan Que es que me va a poner un golpe prácticamente Tío, estos enemigos Quitan demasiado, eh Oye Igual es que yo no estoy preparado Para hacer esto aún No sé No sé si es que yo no estoy preparado Para hacer esto aún Pero, pero es que me quitan una barbaridad Me quitan una barbaridad Que venga aquí, que venga aquí Venga aquí a ayudarme con el artificiero Este Mira, a este le voy a hacer una eliminación Por tonto Y este que viene de entrada No sé si es Da Pero yo me voy a ir corriendo Todo lo que pueda Venga, hasta luego Vale Voy a prender el garrote Mira, mira, mira Te ha estado recibiendo daño, eh Te ha estado recibiendo daño Vale Rápido, rápido Cura al animal, cura al animal Vale Cura al animal y me voy Cura al animal y me voy Cura al animal y me voy ¿Tú dónde vas? Vale, muerto ¿Tú eres Da? No, Da es el que lleva el El gas este, ¿no? Por favor, por favor Cúrate, cúrate Vale Uf Uf, uf Vale, baja con animal Perfecto ¿Solo queda este? Pues no sé si solo queda este Pero Vamos a atacarle aquí Vamos a atacarle aquí Vale Apaga, apaga fuego Apaga fuego Apaga fuego Vamos a curarnos Sí, sí, sí Levanta, levanta eso Levanta eso Cura al animal Cura al animal Cura al animal A ver, a ver Me está haciendo la angel gas este Cura al animal Vale Y de momento que le vaya a golpear No da Y yo no sé si tirarle una lanza No sé Vale, 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 vale Vale, lo tenemos hecho, eh Lo tenemos hecho Bueno, lo tenemos hecho O casi me mata Estando Está apuntando al oso Y casi me mata a mí No sé cómo lo ha hecho Vale, bien Matamos a la Y conseguimos completar esto A la tercera Ha sido la tercera Ha sido realmente complicado Pero lo tenemos hecho Vale El objetivo está cumplido Completamos este puesto Que era un puesto además Con un jefe, ¿no? Es algo que Que no recuerdo haber visto nunca Far Cry Siempre había como Algunos soldados Que eran más fuertes Pero un jefe como tal Que no recuerdo Yurid Malshazar Ta Krawada Kwaada Krawada 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 Kwaada Malshazar Kwan Udaha Malshazar Udaha Kwan 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 Pues mola tío, mola esto de que se lo llevo a la fuerza, porque claro, realmente es un enemigo que nos quería matar, también nosotros lo queríamos matar a él, al final lo hemos dejado con vida, porque sabe hacer el gas ese, digamos, el azote putrido, ¿no? Lo estaban llamando. Bueno, pues mola, mola esto tío, mola. Claro, lo vamos a tener esclavizado preparándonos esto. Claro, claro. Bueno, pues al menos la que es Cheers. Cheers. Fráligo. Me gustaría que acabe. ¡Suscríbete al canal! Con esto, vamos a dejar El episodio de hoy, vale, tenemos aquí Un nuevo especialista, da de los Sudam, se ha unido a tu aldera Pues muy bien, pues con esto señor, vamos A dejar, como decía, el episodio de hoy Espero que os haya gustado, sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Soledad